Jerusalema, pa' gozar la vida Y yo lo sé Uh, vamos a bailar Una canción como hermano Ritmo que quema, pa' gozar la vida Y yo lo sé Uh, juntos vamos a bailar Uh, una canción como hermano Yo quiero bailar, cero problema Con todo lo mío Que venga todo el mundo Que venga todo el mundo Jerusalema, pa' gozar la vida Y yo lo sé Uh, vamos a bailar Uh, una canción como hermano Ritmo que quema, pa' gozar la vida Y yo lo sé Uh, juntos vamos a bailar No queremos problema Eh, todo el mundo unido Eh, que pare la violencia Que pare la violencia Si te caes tú cuentas conmigo Si me caigo yo cuento contigo Juntemos todos los corazones En un solo latido Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Cruzando fronteras La niña cargada La calle explotada El mundo está en brama Toca extinguirlos Si no, nos jodimos Como pide auxilio Y nos apoyan latinos No digan que una vida negra no vale ¿Qué fue? Después de tantas atrocidades Cristianos, judíos, musulmanes Somos iguales los ojos de Dios Solo fíjate en tu reloj Eh, los ganas saliendo Los niños creciendo Este mundo necesita amor Amor Cambia los valores Deja de pelear por dinero y colores Y si somos brodes No deja que muera pa' dame mis flores Duro Ritmo que quema Pa' gozar la vida Y yo lo sé Juntos vamo' a bailar One love One blood One love One blood One blood One blood One blood One blood One blood Ya llegó, suena así, jingle ball rock Viene con swing, es el ritmo a seguir Hay nieve envuelta en luz de color Celebremos juntos la ocasión Ya llegó, suena así, jingle ball rock Viene con swing, es el ritmo a seguir Hay nieve envuelta en luz de color Celebremos juntos la ocasión Alegría en compañía, jingle ball rock Magia que brinda con sabor e ilusión Campanas sonando al tic-tac el reloj Contagian su emoción Ahora hacemos el momento La noche es de los dos Es perfecto, pierde el miedo Toma mi mano y baila rock and roll Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres Gira una y otra vez Gira una y otra vez Siente la música que guía tus pies Esto es jingle ball rock Abracemos el momento, la noche es de los dos Es perfecto, solo pierde el miedo Toma mi mano y baila rock and roll Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres Gira una y otra vez Siente la música que guía tus pies Esto es jingle ball rock Abracemos el momento, la noche es de los dos Abracemos el momento, la noche es de los dos Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres Gira una y otra vez Gira una y otra vez Gira una y otra vez Siente la música que guía tus pies Esto es jingle ball rock Abracemos el momento, la noche es de los dos Es perfecto, la noche es de los dos Es perfecto, solo pierde el miedo Es perfecto, solo pierde el miedo Toma mi mano y baila rock and roll Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres Gira una y otra vez Siente la música que guía tus pies Esto es jingle ball 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 rock